Es el momento en el que el ejército de Israel lanzó este viernes un ataque preventivo sobre la franja de Gaza, el cual se saldó con la muerte del número 2 del grupo yihad islámica palestina Yib y amenaza con desencadenar una importante escalada de violencia en la región. Los bombardeos israelíes, que según el ejército llegaron ante la amenaza inminente de un ataque desde Gaza, dejaron hasta el momento un saldo de al menos 10 muertos y 55 heridos. Uno de los fallecidos es Taizir al-Yabari, líder del brazo armado de la Yib en la zona 0 y norte de la franja y que encabezaba la unidad responsable del lanzamiento de cohetes hacia Israel. El ejército israelí informó que al-Yabari fue el objetivo de los bombardeos y destacó que este estuvo detrás de múltiples lanzamientos de cohetes desde Gaza durante la escalada bélica en mayo de 2021. Por su parte, el Ministerio de Sanidad palestino informó que entre las víctimas mortales hay también una niña de 5 años, que murió tras el ataque aéreo contra un edificio residencial en Gaza capital que alberga oficinas de medios de comunicación y de organizaciones no gubernamentales. Tras los bombardeos iniciales, Israel continuó atacando objetivos de la yihad islámica en Gaza, incluyendo una segunda ronda de ataques contra puestos militares del grupo. El grupo palestino, que suele reaccionar con vehemencia al asesinato de sus líderes, avisó que Israel pagará un alto precio por su agresión y amenazó con lanzar cohetes hacia Tel Aviv, El movimiento islamista Hamas, que gobierna de facto en la franja, anticipó que Israel recibirá una elección. Ante ello, el ejército israelí desplegó sus sistemas de defensa antiaérea y estableció fuertes medidas de seguridad en las comunidades cercanas a la frontera con Gaza, mientras que en ciudades en el centro del país, incluida Tel Aviv, llamaron a abrir los refugios antiaéreos ante la posibilidad de un ataque de represalia.